Bota el Diego, bota, bótalo Bien, 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 regrese, regrese Bueno, bueno, vamos Ya, ya, pálate ¡Párate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! 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 ¡Bien! 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 ¡A la marca! ¡Bien! ¡A una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Entra, presentra! ¡Oye! ¡Vamos arriba! ¡Quién está arriba! ¡Vamos allá! ¡Regresa! ¡Venga hasta arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Abre esa boca! ¡Ey! ¡Sai! ¡No! ¡Mira atrás! ¡Vamos! 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 Baje, bajen, bajen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! Venga, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aunos muertos! ¡Vamos! 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 ¡Chilena! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Tengo para acá uno ¡Bien! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Ey! ¡Háblenlo abajo y miren! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí sube! ¡Uno más atrás! ¡Ey! ¡Apégamos atrás! ¡Hay cuatro atrás! ¡Adena! ¡Aquí está ahí! ¡Se acuerda! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 Gracias.